La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención Y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado Se une otra red de radios amigas a esta transmisión en este y en otros horarios En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública A Ancai, Shadomoro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio A Ancai, Radio Estación Solar, Yorimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles Lampa, Radio San Valentín, Cerro del Pasco, Radioactiva, Huanta, Radio Continental Onda Digital TV A Emetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo También tenemos la plataforma móvil, el FEI de Santa Rosa, el FEI de Quillabamba Y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.pe Bien, como ustedes saben, Rosa María está recuperándose de la COVID-19 Ya el lunes va a estar con nosotros Nosotros estamos transmitiendo algunas entrevistas muy interesantes Que realizó Rosa María y que de verdad sirven para entender los acontecimientos que vivimos actualmente Primero vamos a escuchar la publicidad y volvemos Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú Hoy comienzas un camino de descubrimiento dando el primer paso hasta lo que realmente te apasiona Si ya terminaste la secundaria, postula hoy por la evaluación del talento PUC Último día de distribución, 9 de febrero Conoce más en admisión.puc.edu.pe Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres En el monasterio de Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos Servicio de rayosec y mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, proroscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia Contamos con un stand de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes Callátero Peralta A10, Urbanización San Socio de Macoyo Frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa Colegio Sagrado Corazón Social Setenta y cuatro años al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de ilusión y verdad El proceso de admisión para el año dos mil veintidós está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofiano formamos en luz y en verdad El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, su turno de la Molina Lima Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz El Colegio Bilingüe de la Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción Ubicado en Trujillo de la Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores Cuenta con docentes en el manejo de los entornos de lectores de aprendizaje Para el desarrollo de habilidades de los alumnos cruzados competitivos en la sociedad Y finalmente el Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión para el año dos mil veintidós para primaria y secundaria Infórmese los teléfonos nueve ocho siete once ocho cinco cero nueve y cuatro veintiséis treinta y tres noventa Colegio Santo Tomás de Aquino ciento veintinueve años formando en valores cristianos Y tenemos en estos días un auspiciador más Si me permiten un instante porque este como es nuevo Siempre lo pierdo Pero ya creo que a partir de la próxima semana lo voy a tener mucho más a mano Y terminando con esa mención vamos a los temas de fondo Pero espérenme un segundo porque tengo que encontrarlo Está por acá Muy bien ASB Estudio Contable y Auditoría SAC ASB, Estudio Contable y Auditoría Es una firma de servicios profesionales con más de cincuenta años de experiencia Brindando servicios de contabilidad Auditoría, tributación laboral, entre otros Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas Como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros Los servicios que ofrece ASB Contable y Auditoría son los siguientes Outsourcing Contable y Tributario y Laboral Servicio de Auditoría Financiera y Tributaria Estudio de Precios de Transferencias Solicitudio de Volución de Impuestos Y Control Interno Muy bien Como les dije al inicio del programa Rosa María agradece todos los saludos que le han enviado A través de las redes sociales Son miles Muchísimas gracias por todos los buenos deseos Ella, también les he mencionado desde ayer Va a estar de retorno con su público el día lunes Si todo camina como está caminando bien El día lunes va a estar ya con nosotros en vivo Y hoy día vamos a recordar alguna entrevista muy interesante Y entre las entrevistas interesantes que realizó los últimos días Rosa María fue una entrevista al ex procurador El doctor César Azabache Donde habló acerca de los temas penales Él es un extraordinario penalista Y habló sobre las posibles consecuencias que pueda tener el gobierno Si no corrige algunas cosas Vamos a escuchar con mucha atención al doctor César Azabache Incluso también esos días se hablaba sobre la liberación del señor Antauro Humala Vamos a escuchar y vamos a compartir esto Vuelvo a repetir, el día lunes Si Rosa María ya nos estará acompañando en vivo Adelante, por favor Doctor, muy buenos días Gracias por estar con nosotros Quería empezar hablando por el caso de Antauro Humala Que nos ha tenido, digamos, todo el viernes preocupados El sábado el ministro de Justicia ha dicho No va a salir, cálmense Ha insultado a todos los alumnos de la Universidad Católica Además, dice que nos agarramos los puestos en el Estado Ay, Dios mío Pero en fin, vamos a Antauro Antauro Humala está condenado Y su condena vence en enero del año dos mil veinticuatro ¿Por qué podría salir antes? Hay que explicarle esto a la gente ¿Por qué alguien que tiene una condena que vence un día Sale otro muy anticipado? Hola Rosa María, ¿qué tal? Sí, a ver Yo creo que el caso de Antauro Humala Llama la atención por muchas cosas Y tal vez hay que poner los elementos en otro orden Para comenzar, su condena vence en enero del veinticuatro Eso es dentro de dos años Y eso significa que como sociedad Tendríamos que empezar a discutir ¿Qué vamos a hacer después de enero del veinticuatro? Antauro Humala ha tenido durante todo el tiempo Que ha estado en prisión Varias manifestaciones de insubordinación De promoción de la violencia De promoción de discursos de odio De una serie de cosas que impregnan el sentido de su organización Tenemos además, no solo la relación de Antauro Humala Tenemos a la resistencia y toda la playa de grupos Alrededor de la resistencia Con discursos con un aparente otro sentido Pero igualmente basados en el odio En la expresión de violencia Entonces, primer punto Creo que tenemos que empezar a pensar Cómo nos vamos a organizar como sociedad civil Y sociedad política De cara a estas organizaciones Que expresan discursos de odio Y que se manifiestan violentamente en la comunidad Eso como primer punto Ahora, Antauro mismo Muy brevemente Bueno, en la campaña de Perú Libre Se anunció la promoción de formas de liberación De Antauro Humala De modo que esto es un problema Que estamos arrastrando desde abril del año pasado En segundo lugar Hasta donde entiendo Eso se ha estado confirmando el fin de semana Hay una solicitud para excarcelar Antauro Humala Contabilizando como tiempo de cumplimiento de pena El tiempo registrado o alegado Como usado en trabajos y estudios Acá es donde creo que está la discusión Esa solicitud existe No hay un pronunciamiento final del INPE Sobre el sentido de esa solicitud Creo que lo que tenemos que importar Que explicar y discutir Es cómo funcionan esas formas de reducir el tiempo de condena Porque no son mecánicas Contra lo que se está pensando Ok No tengo un derecho A que me reduzcan la condena Porque automáticamente Como yo he estudiado Y he trabajado Y he escrito 10 libros en la cárcel Entonces automáticamente Me tienen que dar menos pena Eso no funciona así Eso no existe ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una persona está condenada Está condenada ¿De acuerdo? De modo que todo lo que por delante Tiene la administración penitenciaria Son premios y estímulos Para manejar a los internos Con una regla básica Que es no bloquear Su posible reincorporación a la sociedad Entonces Contra lo que solemos pensar Toda la playa de beneficios Y de normas de promoción Que existen en el derecho penitenciario Tienen por fundamento La cuestión de la reincorporación Funcionan como condiciones Para discutir la reincorporación No como fuentes automáticas O mecánicas de derechos Nos hemos congelado ¿Se congeló? Me parece que Rosa María se congeló Por algunos momentos Me he congelado Pero llego a entender Llevo a entender Toda la explicación Es breve Breve el congelamiento Y sí O sea Lo que Lo que sucede Es que entonces Tiene que haber una evaluación Una evaluación Del INPE Que diga Si se está logrando o no Que esa persona A través de estos beneficios Se reincorpore a la sociedad ¿Es así? Siempre Digamos En el derecho penitenciario Repito Porque la tendencia Formalista O mecanicista Es muy fuerte Entre nosotros En el derecho penitenciario Cosas Como cumplir días Registrar trabajo O estudios Son condiciones Para iniciar Un debate Sobre el premio No son Los mecanismos Que le regalan A alguien un derecho Entonces Ok El señor Escribió Y trabajó Muy bien Podemos considerar La reducción ¿Qué cosa dice El diagnóstico penitenciario? ¿Está en posición De reincorporarse? ¿Ha renunciado A sus discursos de odio? ¿Se merece El descuento o no? Y si la respuesta es no Tenemos que en este caso Es no Pues entonces Tiene que cumplir Su condena Hasta enero del 24 Ok Esto en cuanto Antávro Humala Pero Lo que se decía Es que la jefa Del INPE Estaba siendo presionada Cuando no le correspondía A ella misma Emitir ningún informe Y luego El señor ministro Ha dicho que no Que la han sacado Porque a ella Le correspondía Mandar a Fujimori A una cárcel común Y no a la de hoy Eso es verdad Le corresponde A la jefa del INPE Mandar a Fujimori A una cárcel común Y no a la de hoy Después de que salió De su hospitalización Bueno Tengo que hacer primero Un disclaimer A Susana Silva La conocen muchísimos años Repeto muchísimo Su trabajo Hay que decir que Susana Silva Está en asuntos penitenciarios Desde la época Del padre Huber Lanciar Ella era una De las abogadas Del equipo legal De apoyo penitenciario Lanciar Ha estado luego En un tiempo De Santi Esteban En la Defensoría del Pueblo En asuntos carcelarios De modo que no es ninguna Novata en estos asuntos Sino todo lo contrario Déjame decir esto Rosa María La gestión de Susana Silva Es la que ha controlado El COVID en las cárceles Ese COVID por el que Armamos toda esta reacción ciudadana A principios de la pandemia Bueno Fue su gestión La que lo contuvo Y la población penitenciaria Tiene un récord De prevención impresionante Yendo al tema La respuesta es no Y tengo que citarlo Y César Racazaki Ha sido muy claro El fin de semana en redes César Racazaki Ha emplazado al ministro Que muestre Cuál es la resolución Que ordena el traslado De Alberto Fujimori A un penal distinto Al que se construyó Para el presidente de la república Puede o no gustarnos Que Alberto Fujimori Esté en la dirobes Hay que decir Que es el mismo centro penitenciario Que albergó a Ollanta Humala Mientras estuvo en prisión Es un centro que se ha convertido En el centro para presidentes De la república Puede gustarnos eso o no Pero lo que no se puede hacer Es pretender Que porque al ministro de justicia No le gusta Entonces A su sola decisión Se debe producir el traslado Alberto Fujimori En cualquier condición En cualquier punto de vista Es un tema sensible Y los temas sensibles Deben discutirse Públicamente Sin apresurar decisiones Y sobre todo Sin imponerlas La respuesta entonces Insisto es No No había una disposición Publicada Que ordene Ese traslado Que ahora el ministro Esto me ha sorprendido Reclama como obligatorio El extremo De llamar corrupta A la presidenta del INPE Que finalmente se ha destituido De funcionarios Yo metería todo el código penal Salvo Salvo los delitos Estén en el poder ¿Qué piensa de esta propuesta? ¿Es viable? ¿No es viable? A ver Está fuera de la lista Digamos Si diga lo que se diga Sobre lo que el constituyente El noventa y tres Pensaba de la vacancia Y se cite Cuantas veces Nosotros La vacancia La vacancia Fracasó Como vía institucional En noviembre Del veinte ¿Qué queda entonces? Primera opción La más fuerte Derogar el artículo ciento diecisiete Es decir Eliminar las protecciones Constitucionales del presidente De modo que nos quedemos Solo Con las mismas que tiene cualquier ministro Ante juicio En cuanto al caso Sea por una acusación penal O política Ante juicio Con la posibilidad de inhabilitación Y de destitución La más simple Limpiar Esa es la más limpia Claro Yo metería todo el código penal Lógico Correcto Pero por eso Sacamos el ciento diecisiete Y ya metimos todo el código penal Digamos Y sacar el ciento diecisiete De la constitución Solo requiere el liquid paper Es borrar De modo que no hay Mucha dificultad De la redacción ¿No es cierto? La segunda es Trabajar Sobre el ciento diecisiete Ahí está la opción Del partido morado Y me parece que alguna congresista más Sobre las listas de delitos Yo en lo personal No soy partidario De las listas de delitos Porque como ocurre Con lavado de activos Va a haber que ampliarlas Cada cierto tiempo Y ese es un nunca acabar Y como voy contigo Mejor que esté todo el código penal Pero ahí viene la discusión Ya, pero Los culposos también Los delitos de seis años Los de cuatro No tiene sentido Porque luego vamos a seguir Ampliando la lista Y esto es una reforma A la constitución Yo excluiría Lo de acción privada Claro ¿Te das cuenta? Entonces yo te podría decir Pero también los culposos Y alguien podría decir Pero entonces tienen que ser De seis años Y no de cuatro Yo mismo creía eso Entonces Por lista Creo que no Por lista Creo que no Creo que Lo que sí tiene sentido Lo ha hecho Francia El catorce Y el diecisiete Puede soportar Doce años de suspensión De los casos de Jacques Chirac Es independizar Los procesos Por infracción A la constitución De los procesos Que tienen causa penal Porque no es lo mismo Violar la constitución Que violar el código penal Y el caso Castillo Está claro Los casos penales Pueden no estar completos Yo creo que no lo están Pero los casos De infracción A la constitución O por infracción A la constitución Están completísimos Perdón Elísimos Pero están sumamente claros Entonces Ahí está el menú Pero hay un problema Rosa María Y es que Esto tendría que resolver El Congreso Que acaba de hacer El ataque a la Sunedo Que no solo es el ataque A la Sunedo Sino el mensaje El día que estaban eligiendo El gabinete Entonces ¿Cómo desde el Congreso? Bueno es que Lamentablemente Y yo ya lo he explicado Varias veces Si Castillo es el problema La solución es el Congreso Y yo sé que a la mayoría No le va a gustar Lo que estoy diciendo Pero es que no hay otro camino Toda solución Pasa por el Congreso Toda Incluso El ante Delanto de elecciones Que también está En tu artículo de ayer Está En la editorial De Marco No, no, no Y ese es el Congreso Ya la señora Alba Ha dicho ayer claramente No, no, no Adelanto de elecciones Ni hablar Ni hablar Y es un tema Yo voy por el ante Elecciones como tú En las dos versiones Del artículo Que publicaste Para no regresar Al momento de Merino Porque lo que no están Entendiendo en el Congreso Es que la elección En el Perú Coincide Parlamento Con Ejecutivo Porque la Constitución Quiere un mismo Momento político En la población Para definir El balance Ese poder No lo define Ese expost De hecho Lo que nos está pasando Desde el dieciséis Es que se ha roto Ese equilibrio intuitivo Que en las elecciones Anteriores Desde el dos mil Para adelante Se construyó Entre el Parlamento Y el Ejecutivo Entonces Producir un alejamiento Nuevo En estas condiciones Primarias O precarias Es un error Además Hay que notar Varias cosas Creo Rosa María La primera Ninguna Transición exitosa En todo el siglo Se ha producido En manos De quien presidía El Congreso En el momento De la crisis Paniagua No era presidente Del Congreso En la crisis Fue puesto Por la crisis Santisteban Tampoco La única Que ha intentado Ingenuamente Creer Sagasti Sagasti Perdón No era presidente En el momento La única vez Que se ha intentado Con una ingenuidad Que lamento Creer que la vacancia Genera un liderazgo Alternativo Sostenible Merino Y tomó cinco días Entonces No repetir Merino Pasa porque Claro La solución Tú lo has dicho Tiene que pasar Por el Congreso El problema es ¿Qué solución Puede pasar Por el Congreso En este momento? Claro Y ahí es donde yo creo Que la vía es Adelantar las elecciones Pasa por el Congreso Pero pasa por un Congreso Que reconoce Creo que tiene que terminar Reconociendo Que la única forma Ahora De construir Una legitimidad Alternativa Sostenible Es el proceso electoral Claro Y lo que no entienden En el Congreso Es que las protestas No van a ser Contra Castillo Van a ser Contra el Congreso Porque el Congreso Es el que tiene que Solucionar el problema No Castillo Castillo no se va a juzgar A sí mismo Es el Congreso El que tiene que resolver El problema Entonces No están entendiendo En el Congreso Lo que les va a pasar Las protestas Van a ser Contra el Congreso Por lo que hace O por lo que deja de hacer Temo que es lo que nos va a pasar A todos Y a todas ¿Verdad? Porque A ver Vamos a repartir Y protestar Contra el Congreso Es algo que Digamos La mayoría de los peruanos Puede hacer Con mucha tranquilidad Sí, por supuesto Si el Congreso Se ha ganado Todos los puntos Además En este De julio Para aquí La única crisis Que ha resuelto El Congreso Con algo De sensatez Es la de la muerte De Guzmán Reynoso Y la incineración De sus restos En ninguna de las demás En ninguna de las demás Ha estado presente El Congreso Ni siquiera Ha caído de valer Porque mientras Estábamos En redes Discutiendo La censura inmediata El Congreso Está esperando El Congreso Está esperando Hay que decirlo Y el día Que el presidente Estaba eligiendo Al gabinete Que fuera algo Tan bochornoso Como Aceptar Que se vaya Guillén Por Esa ansiedad Por controlar El Ministerio Interior Ese mismo día El día en que Se toman decisiones Políticas Y que los mensajes Políticos Son tan importantes Lo que el Congreso Se pone a hacer Es acelerar La discusión Para la intervención De la SUNEDU No lanzar Ningún mensaje Institucional Sobre las condiciones Que esperaría Para un gabinete Responsable Sino poner como Condición SUNEDU Apruebo SUNEDU Y tú eliges El gabinete Entonces mi condición Es que no haya Objeción de SUNEDU Y ese mismo día Recordémoslo A José María Valer en la noche En un programa de televisión Dijo ningún problema Este gobierno No va a objetar La intervención a SUNEDU El mismo día Que estaban destituyendo Al procurador Soria E imponiendo Como ministro del interior A ese señor Que provocó La dimisión De Mirta Vásquez Eso Fue un canje Y el Congreso Ha sido parte De ese canje Entonces ¿Qué? ¿Va a controlar El gobierno del país Desde esa posición Y de esa intención De repetir Noviembre del 20? No Creo que la mejor Autocrítica La única que le queda Hacer al Congreso Es aceptar su propia dimisión Y adelantar las elecciones Claro Lo que pasa Es que también Hay intereses En el Congreso En materia penal O sea Digamos Desactivar La Diviak Es algo que Bueno Varios partidos Podrían ver con Con simpatía Porque es evidente Que no solamente Vladimir Cerro Que está metido En este lío Este también Está Fuerza Popular Entonces Bueno Podrían Coincidir Como de hecho Fuerza Popular Coincide plenamente Con Perú Libre En materia de la SUNED Salen juntos Ahora Renovación Renovación Con Perú Libre Más de la mano Pero en la cuestión De control De la policía Por Castillo Que creo que está Empecinado En construirla Creo que hay una Ventaja institucional Y que Fuerza Popular Ya terminó El ciclo de casos A nivel de policía El problema Fuerza Popular En esta subjetivización El Congreso ¿Verdad? El Congreso se convierte En algo así Como un factor de litigio El problema Fuerza Popular Es el juicio De la señora Fujimori Y todo el tiempo Que toma Pero ya es una discusión Sobre pruebas Sobre independencia Sobre tribunal Sobre ministerio público Ya no sobre policía Entonces Eventualmente Fuerza Popular Puede anotar Que contra sus propias Preferencias Para sí mismo Regalarle Al ejecutivo El control Del ministerio del interior En un momento En que los casos De Castillo Dependen de Delaciones De escuchas telefónicas De operaciones De inteligencias Sorpresivas Es un mal negocio Y entonces Esto no puede seguir Porque Castillo No puede tomar El control Del ministerio del interior Ni insistir tanto En hacerlo A punto de subordinar A la policía Como lo está Queriendo hacer ¿Verdad? Ahí creo que hay una llave De explosión La otra es Encararlo claramente Tú lo has dicho O sea En estas condiciones Claro Hay que pasar por el congreso Pero pasar por el congreso ¿Para qué? Si en estos seis meses No han sido capaces Ni siquiera De generar un liderazgo alternativo Que pueda ser sostenible Para repetir En este fin de semana No han podido generar Un liderazgo alternativo Con todo servido Para generarlo No se pone ni de acuerdo De hecho En noviembre del veinte La salida Sagasti Fue una salida Que se le arrancó Al congreso Al costo de ochenta heridos Y dos muertos Es decir El congreso anterior Solo pudo renunciar A su intención En la mayoría De controlar el gobierno Con Merino Con dos cadáveres encima Y con ochenta jóvenes Heridos gravemente ¿Eso es lo que quiere este congreso? Claro Bueno Ese es un precio muy alto Muy alto Para pagar Para la sociedad peruana En este momento No queremos eso Pero sí queremos Una unidad Y por supuesto La presión de la calle En ese sentido Hay iniciativas diversas Como por ejemplo El señor Francisco Tudel Alún de Flores Han presentado Una denuncia Constitucional Por traición a la patria Por el delito De traición a la patria Tipificado en el Código Penal Como aquella persona Que cede parte Del territorio nacional O realiza Alguna actividad Para ceder parte Del territorio nacional A una potencia extranjera Yo he leído El Código Penal Si bien el tipo penal Por supuesto existe Yo lo he usado En el programa No parece que calzara Muy bien Con la conducta Del señor presidente Creo que es un poquito Se ha adelantado Porque no ha hecho El referéndum Ni lo ha convocado Tres cosas La primera Creo que tenemos Que empezar a aprender A retirarnos De la cabeza El chip Conforme al cual Las discusiones políticas Transitan por el Código Penal Entonces Sí pues Debemos dejar de buscar Delitos Todo el tiempo Porque eso Nos está deteriorando ¿No? Impide que abramos Espacios de discusión De equilibrio Y nos vamos de frente A las acusaciones En las cárceles Eso no funciona En segundo lugar Desde el punto de vista Del derecho penal Lo que ha hecho El presidente Se llama acto preparatorio Es decir Lanza un globo de ensayo A ver qué pasa Todo salió mal Y salió el canciller A decir No, no, mentira, mentira Acá nadie quiere Hacer una cosa así Y los actos preparatorios Ni siquiera entran En la lista De lo que ya se puede Sancionar como delito De modo que La cuestión De la salida al mar Por Bolivia Vuelve a ser Una cuestión Política Y de respeto A la constitución Que se puede discutir Se debe discutir Porque va a ser gravísimo En el canon De los discursos políticos Pero además Los promotores De la acción Lo digo con el mayor respeto Y sin querer Faltarle Faltarle la honra A nadie Son parte De los promotores Del caso Del fraude En mesa Que acaba de ser derrotado ¡Claro! Nueve casos No son siete personas Como dijo la señora Fujimori En un medio Del fin de semana Son nueve casos Que comprenden A todas las personas Cuyas firmas Denunciaron que se habían falsificado Es una avalancha Lo que ha pasado En la fiscalía No son siete Personas ¿Verdad? Entonces De varias maneras Introducirse Como factor de discusión Del caso de las fronteras Y contamina la discusión Sobre responsabilidades políticas Y en último lugar Lo que tenemos pendiente Con el señor Castillo Y con una fuerza monumental Son casos Sobre corrupción A nivel de infracción A la constitución O de crímenes Pero sobre corrupción Entonces que vamos a taparlos Por una cuestión Que está a nivel preparatorio Y que se puede discutir Políticamente En otro tiempo Y en otro foro No Aquí hay que discutir corrupción Rosa María A nivel de infracción O de delitos Y con hechos objetivos Por ejemplo Es una infracción A la constitución Que el presidente De la república No cumpla con la ley De transparencia O el presidente De la república Está obligado A cumplir con la ley De transparencia No cumple Infracción A la constitución Muy bien ¿Por qué no cumple? Porque tiene un despacho Paralelo Lo que le decía En el rincón Del pachimo Paralelo Entonces ahí tienes Una infracción En la constitución El presidente Está obligado A cumplir La ley De transparencia No la cumple Infrige Su primer deber En la constitución Artículo 118 Inciso 1 Cumplir la ley No es penal Pero infringe La constitución Está en el 40 Y está en el núcleo De los tratados Más importantes Que ahora además Son reconocidos Como parte Del cuerpo extenso De derechos humanos Reglas de interpretación De la constitución Que son los tratados Sobre corrupción De ver De prevenir Eventos Como los 20 mil dólares En la oficina de Pacheco Para citar Un ejemplo Estamos pasando por Los cumpleaños De las hijas suyas Y de Pacheco Más Las visitas De Zarratea La existencia Misma de Zarratea Y Además de Prevenirlos Como tú has dicho Transparentarlos Ahí está la lista Pues En la primera versión De la entrevista Con Gidebran Dijo A Zarratea Solo fueron amigos Personales Los que contribuyeron De mi campaña Ah entonces Los donantes Tenían la llave 19 años Que es la hija Del secretario Del presidente Pero hay que leer Hay que leer dos claves Rosa María La primera es que la fiesta Parece ser de julio Del año pasado Es decir Lo que estamos viendo Es la exhibición En la primera oportunidad Posible De encandilar Al secretario De la presidencia De modo que Pobre la joven Ella no tiene nada Que ver con esto Pero la ha usado Como ocasión Para una exhibición Masiva Que si la cronología Se pone en orden Desemboca En la fiesta De la hija Del presidente Porque el orden Es inverso Primero Luego es el presidente El factor de ambas Es la misma persona La señora Carelin Que parece haber falsificado Sus certificados De COVID Para no ir al Congreso Que no está claro Si en algún momento Intentó O no Ser colaboradora Eficaz O de la Tora La casa que ha dicho Que nunca Parece que Fernando Dugas dijo que sí En cualquier caso Fue rechazada Por el Congreso De modo que si sumamos Todas las Todas las historias Es una historia Gravísima A la que le falta un detalle Además Que además Que Carelin López Es como esta película De Forrest Gump Aparece en todos los momentos Históricos ¿No? O sea Aparece al lado De Luz Salgado Aparece al lado Del tío Bigote Cornejo del APRA Aparece con Karen Roca Aparece 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 en todos los momentos Históricos En la película Y aparece ahora Como gran lobista Y lo que no puede ser Es que cada lobista Que entra a Palacio de Gobierno Sale con un contrato Bajo el brazo Y además Aparece en Petroperú Aparece con los contratistas De Provías Aparece en el santo De la hija Pacheco En el santo De la hija del presidente Aparece en todos lados Entonces Se multiplica Bueno Ahí tienes pues Corrupción Por donde lo mire Pues por Dios Es bien fácil ¿No? Pero tengo que decir Que Forrest Gump Es una muy buena película Y esta es una Tragico media ridícula Sí En realidad es muy fácil Pero creo que hay una cuestión Más que mirar En esta secuencia De repeticiones Que es la enorme Vulnerabilidad Que tienen Nuestras magistraturas públicas En este momento Y ahí déjame decir esto Cuando se reformó En el diecinueve La ley de financiamiento De los partidos políticos Pensamos en la influencia De los grandes capitales Grandes empresas Y grandes familias En la política No nos dimos cuenta Que había este segundo factor Que es El del financiamiento Clandestino Combi En la política Una sola línea Común Entre la cuestión Del tráfico De brevetes En Huancayo La presencia De la señora López En estas fiestas El domicilio Es Zarratea Y esta narrativa Que no hay que pasar Por alto Lanzó el gobierno Hace unos días ¿No? Hace unos días Dijeron que Karelin López En realidad Había ido a hablar Con el presidente Para tratar De armar Una teletón Si lees Eso entre líneas Con esta cuestión De mis amigos Los que apoyaron La campaña Iban a Zarratea Te queda Una sola idea Clara Acabo de congelarme Acabas de congelar Sí, yo creo Que te estoy dejando fría ¿Ya estamos? Se me congeló La imagen Y el audio A ver La parte final No la canté Estábamos hablando De Karelin López La razón La razón Es muy breve Te decía Que yo encuentro Una sola línea Común creo Que estás congelada Otra vez No ¿No firmas? Sí Sí se ha congelado Un momento A ver Que vuelva Que vuelva Rosa María Te escuchamos Vamos a ver Está sin audio El micro Tu micro Rosa María Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo no hice nada Yo no hice nada Estoy como Valer Yo no hice nada Valer tiene más problemas Que un Valdor Además Ya tendrá que responder Por ellos Ahora Esa es otra pregunta Que nos han hecho mucho ¿Por qué las denuncias Policiales Que hacen mujeres Por violencia Familiar Quedan ahí En las comisarías ¿No? No terminan No terminan De llegar A un sistema En el cual Podamos mirar Antes de votar Claro Lo que pasa Es que todavía Tenemos un retraso Muy fuerte Y es un retraso Tecnológico En la interconexión De los sistemas Básicos De apoyo A la policía ¿No? Mira todo el tiempo Que ha tomado Que la policía Pudo tener En sus teléfonos Los registros De SOAT Ahora Digamos Este es un país De 33 Más o menos Millones de habitantes Con cerca De 35 millones De teléfonos móviles De modo que Hay que tomarnos En serio Los teléfonos ¿No? Los bancos Los están tomando En serio Y están Todos los aplicativos Para pago directo Bueno El Estado Tendría que tomarlos En serio La policía Ya tiene Registros Básicos Sobre esas cosas Pero hay un montón De estos registros Los de acosadores Los de violencia sexual Los de denuncias policiales Que no están accesibles En tiempo real En red Y esos Deberían subir No debe ser tan complicado ¿No? Claro que sí Porque mira Hasta para Hasta por defensa personal O sea Yo quiero saber Quién tiene una denuncia De acosador sexual Claro Porque si quiero salir Con un señor Yo Ah Acosador sexual Para afuera Entonces Sí Sí sería bueno Por la Por la defensa De la propia sociedad Yo no quiero salir Con un hombre Que 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 A la mujer Anterior Le da Pues unas Pateaduras Espantosas Entonces Yo sí creo Que esa información Tiene que estar en línea Que todo el mundo La conozca Estoy completamente de acuerdo Pero hay que notar Rosa María Que todas las omisiones Tienen actos fallidos ¿No? Es decir Yo encuentro Que no es casual Que los manejadores políticos Alrededor de Castillo Andan cambiando ¿No? Yo veo ahora Al señor Bermejo Con mucha Iniciativa Para leer Al señor Castillo En medios En términos asertivos ¿No? Ayer dijo No va a renunciar No dijo Quiero que no renuncie No dijo No debe renunciar Dijo No va a renunciar Ese es el discurso De un vocero Ese es el discurso De un lector En fin Yo creo que no es gratuito Que se les pasen Los acosadores El señor Najar Fue el primer candidato A la presidencia Acosadora Fue vetado socialmente Por su trayectoria Y por casos De ese tipo Y nuevamente Estampal a su gobierno Y parece ser Una de las alternativas En la baraja Esa baraja múltiple Que maneja el presidente Entonces creo que Pasar por alto Ese tipo de antecedentes No es solo Cuestión de un error O de falta de eficiencia En el filtro De los políticos Creo que también hay Un desprecio Al significado De esta información Y un intento Pertinaz Pertinaz Por imponer Agresores De mujeres Que de alguna manera Realicen Una suerte De alter ego Maléfico Las intenciones Machistas Patriarcales Perversas Que predominan En este gobierno En particular ¿No? Si no Si tienes un ministro De defensa Y dice que es un Problemita personal Que en realidad No hay que meterse Que él también Tiene el suyo ¿No? Al toque Aparecieron los suyos También Y en el congreso Hay que decirlo Hay varios Varios congresistas Con este tipo De problemas Que claro El de Valer Valer es congresista No lo sabíamos No lo sabíamos Porque nadie Había hecho La investigación En comisaría Pero además A mí Yo lo entrevisté La semana pasada Miren El derecho penal No es mi especialidad Ciertamente Pero me quedaba clarísimo Que estaba mintiendo Descaradamente Porque su hija Para ver Si le habían falsificado El certificado A su mujer Difunta Ya es demasiado Pues Digamos Sería hilarante Si no fuera Porque en realidad Es humillante ¿No? Es ofensivo Pero como te digo Yo noto Un sesgo Confirmatorio En la insistencia En ponernos E imponernos A personas Con esas trayectorias Al frente Es como si El mensaje político Quisiera ser Soy capaz de hacer esto también Y lo puedo imponer Creo que por eso La reacción De los colectivos De mujeres De las organizaciones De mujeres Desde el día Que esto estalló Es muy fuerte Pero hay una segunda señal Que creo que hay que leer Aquí Rosa María Y es que documentos De este tipo Que están refundidos En el cuarto cajón En el quinto escritorio De una comisaría Aparecen En el momento En que uno de los factores De desorden Más fuertes Impuestos por el gobierno Están en el descenso Policial Entonces también Pueden leer En la aparición De ese tipo De información Virtualmente escondida Una señal De protesta De oficiales Efectivos Policiales Honestos Que están buscando Formas De resistirse A la subordinación Que representa La imposición De Castillo En el control De la policía No perder de vista Rosa María Que en los años Noventa Cosas como Los mapas Que mostraron Dónde estaban Enterrados Los desaparecidos De la cantuta Fueron resultado De la acción De militares Honestos Que se querían resistir Al modo en que Montesinos Estaba imponiéndose ¿En qué? En los ascensos Esta apuesta Esta apuesta Por los ascensos Como factor De control De la policía Que está haciendo El gobierno Es una escopeta De dos balas La segunda Cae sobre aquel Que la promueve Claro Y así puede Terminar Así puede Terminar la historia ¿Tú crees Que ya hay material Suficiente? Yo creo Eso Para procesar Al presidente Por infracción A la constitución Y que habría Material suficiente También para Procesarlo Por delito? De hecho Yo creo Que hay material Más que suficiente Para procesarlo Por infracciones A la constitución Y lo que tenemos Que ponernos de acuerdos En cuál es el proceso Por el que vamos a optar Porque claro Está toda esta discusión Constitucional Sobre derogar el 117 Reformarlo En alguno De los dos sentidos O entender Que la defensoría Está en esa línea Que basta con el 100 Y que el 117 Solo aplica para delitos Una discusión Que se puede cerrar Creo que El problema Es que claro Eso va a través Del Congreso Como tú dices Y este Congreso Primero tiene que Desmarcarse De esas influencias Que generan Cosas como la intervención En la SUNEDU Y yo tengo la impresión Que no está haciendo Ninguna señal Por desmarcarse de eso ¿Verdad? Claro Mientras mantenga El patrimonialismo Que también tiene El Presidente De la República Pues son las dos caras De la misma moneda O sea No podemos acusar Al Presidente De darle de comer A No sé A sus paisanos Cuando en el Congreso Le están dando de comer A los dueños De las universidades Es una cosa de locos ¿No? Es exactamente lo mismo Es el mismo patrimonialismo Es repartirte El poder Como si fuera un motín Estás en el Congreso Usted es en el Ejecutivo Es una buena construcción Yo usaría clientelismo Para que además quede claro Que es algo que hemos hecho Durante toda la historia De la República ¿No? Porque claro Esto de las UNEDU Es especialmente importante Quiero insistir En la idea Rosa María Porque ocurre El día Que el gabinete Está siendo elegido Digamos Ya tenemos Una antesala Están los mineros informales Están nuestros portistas Este Congreso Si algo mostrado Es que en estos temas Clientelares Que hacen referencia A los intereses De redes privadas Pues ahí sí Puede formar Frentes y alianzas Hasta con Perú Libre Con tal de sacar Partida de esto Pero el día Que están eligiendo Gabinete Acelerar el procedimiento De discusión De la intervención De las UNEDU Es decirle Al presidente Claramente Si tú me pones A alguien Que no objete esto Go ahead Nos vamos para adelante Entonces Que ahora nos vengan a decir Que en realidad Valer quería cerrar el Congreso Mentira Mi impresión Es que Valer Era un factor De consolidación De un canal De pase rápido De todas las propuestas Contrarreformistas SUNEDU para adelante Universidad de Nólices Primero Del Parlamento Al Ejecutivo Valer era una entrega Y del código de la entrega No hemos salido De modo que la pregunta es Si el gabinete Que dicen que nos van a mostrar Mañana pasado Va a ser algo semejante A solo cambiar a Valer Por un puente distinto A mí me A mí me pareció En el primer instante Que justamente Era un gabinete Antivacancia Que a Valer Lo habían traído Para negociar Exacto Yo tengo la misma No era ningún Disparo de bala de plata Ni nada parecido Era más bien Un puente Con luces Y acceso garantizado Para el número Hay que decir Para el número suficiente De congresistas Para que no vaquen A Castillo Acuérdense ustedes Que se necesita Cuarenta y cuatro Leales Para que Castillo No sea vacado Entonces Yo creo que Valer Fue eso La consolidación De este grupo Para no vacar Y obtener Todo lo que quería Y hay que recordar Leitero En el tema De Sunedo Perú Libre Y Fuerza Popular Votan de la mano Con Renovación Con Avanza País Derecha Y Izquierda Votan de la mano Porque son negocios Y negocios Son negocios Utilizando a los estudiantes Más pobres del Perú Pero ese es el problema Porque siempre digo Miren Las universidades buenas Que las hay en el Perú No tienen ningún problema Les ha hecho mucho bien Sunedo Pero nada más Las ha mejorado Y eran buenas El problema son las malas A donde van los hijos De la gente más pobre del Perú Privadas Con un esfuerzo gigantesco De los padres Y ahí están Siendo engañados nuevamente ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren examen de ingreso? Para seguir cobrando Es una vergüenza Es una vergüenza Y ese es el tema No solo son Son primero Un problema para el desarrollo De la educación Y la ciencia Pero son además El espacio Del que surgen Las cuotas De maniobra Y los fondos Con los que se alimenta Una red Que está atravesando Y hay que decir Corroyendo Nuestro sistema institucional De modo que Si alguna señal Primera Queremos para poder Confiar En que el Congreso Un debate serio Sobre todas estas opciones Está en romper Esa red de influencia 8 de la mañana Con 48 minutos Vamos a hacer una pausa Y vamos a agradecer De manera especial A ASB Estudios Contables Y Auditoría SAC ASB Estudios Contables Y Auditoría Es una firma De servicios profesionales Con más de 50 años De experiencia Brindando servicios De contabilidad Auditoría Tributación laboral Entre otros Contamos con una cartera De clientes De diversos grupos Y actividades económicas Como compañías industriales Comerciales Servicios Soluciones tecnológicas Exportadoras Entre otros Los servicios que ofrece ASB Estudios Contables Y Auditoría Son los siguientes Autor sin contable Tributario y laboral Servicio de auditoría Financiera y tributaria Estudio de precios De transferencias Solicitudes de devolución De impuestos Y control interno Volvemos con una pausa Y después tenemos Al doctor Iván Lanegra Que también El secretario ejecutivo De transparencia Hace un interesante análisis De la situación En la que nos encontramos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A pensar más Con Rosa María Palacios Agradecemos Los múltiples saludos Que llegan A través del Facebook Del Youtube A través de la cuenta De Twitter Muchísimas gracias Rosa María Está muy agradecido Con todos sus buenos deseos De recuperación Ella está bastante bien Bastante mejor Y el lunes Ya va a estar Con nosotros En vivo Así es que Les agradecemos Su gentileza Lo que vamos a poner En este espacio Que nos queda Es parte De la entrevista Al doctor Iván Lanegra Secretario ejecutivo De transparencia Que hace un análisis Muy importante De la coyuntura Adelante Una pregunta Que está muy fuerte Ahora en las redes A raíz de unas Declaraciones recientes Del señor ministro Del interior El señor ministro Del interior Acaba de decir Esta mañana Que como hay estado De emergencia Nadie puede protestar Pacíficamente Sino que le tienen Que pedir permiso A él Y que nadie le ha Pedido permiso ¿Esto es verdad? ¿Qué tal Rosa María? Muy buenos días Saludos a todos Los ven, los escuchan No es cierto Y esto es un tema Muy, muy antiguo No es un tema nuevo Se ha discutido Ampliamente Tanto jurisprudencialmente Como también Hay una serie de antecedentes ¿No? Por el cual El derecho de protesta Sigue vigente Hay una mala interpretación De lo que implica Una, entre comillas Suspensión ¿No? En realidad Es más una restricción Que se da Hacia ciertos derechos Pero Estos hechos Siguen existiendo ¿No? Y por lo tanto Las personas pueden ejercerlo Sin ninguna restricción Más allá Pues del hecho Que sea una protesta pacífica Más allá de eso No hay ninguna otra Otra condición Claro Entonces El derecho A protestar No se suspende Durante el estado de emergencia Que quede claro Si se suspende El derecho a reunión No es lo que van a decir Pero Esta no es una reunión Lo que estamos haciendo Es expresar una protesta Frente al estado Frente al gobierno Del derecho Que tienen todos los ciudadanos Siempre y cuando Se hagan pacíficamente Por su vida Sin armas Etcétera Etcétera Muy bien Transparencia ¿Cómo observa La situación? Ayer ustedes sacaron Un comunicado Sí Creo que Es importante entender Que lo que estamos viendo No es algo Nuevo Sino una continuidad Esto es muy importante Porque algunos Le decían Como que ahora Cambió todas las cosas De pronto No No es así Esto Esto empezó Desde que inició El gobierno Quisiera recordar De hecho Nuestro primer pronunciamiento Respecto de este gobierno Entonces hicimos Un primer pronunciamiento Apenas empezó El gobierno El treinta de julio Del año pasado Y ahí alertábamos De que se estaba haciendo Cometido un terrible error Al designar A una persona Me refiero en ese momento Al ministro Bellido O congresista Bellido Que tenía antecedentes Digamos De mensajes homofóbicos Y machistas O sea Ya lo decíamos En ese momento Y además Indicábamos Que todo esto Las condiciones En el ambiente Generaban Pues más incertidumbre Más complicaciones Respecto a la marcha del país Y hacíamos un llamado A la responsabilidad De hecho así se llamaba El mensaje Un llamado a responsabilidad Bueno Casi siete meses después Estamos En lo mismo Es decir Y peor aún En algunas cosas Y eso es creo Que un primer mensaje Entonces Lo que estamos viendo Ahora Daniel Hay que decirlo Es una continuidad Respecto de ciertas Posiciones Implícitas Del gobierno Porque claro Una cosa son Las cosas explícitas Que están por ejemplo En su mensaje De la nación De la nación De 8 de julio Que están En la presentación De los premieres En el congreso Eso es lo Y lo explícito ¿No? Pero lo implícito Son los mensajes reales Que se mandan Cuando se Por ejemplo Aprueban Leyes Que van en contra De las reformas Tan importantes Como la educación Cuando se Facilita la continuidad De la minería Informal e ilegal Etcétera Entonces Esos son los temas De fondo Y ahí es una continuidad ¿No? Y también En los temas De los valores ¿No? Los valores conservadores Que ahora Encarna claramente La persona Que está llegando A la presidencia Con el ministro Son valores Que ya tenía ¿No? Este gran parte De las decisiones Más importantes Del gobierno Entonces Lo que hay Es una continuidad Quizá Ahora De manera más expresa ¿No? Este Con los nombres Que se han Accedido Tenemos una crisis En realidad Tenemos una crisis Que se inicia En 2016 Y parece perpetua Parece que no Fuera acabar nunca Y es múltiple Porque tiene Múltiples escenarios Está Está Como dices Desde la mediría Informal La pandemia La posibilidad De elegir Entre las dos Peores opciones En fin Es una crisis Múltiple Pero permanente No se va No se va No se va Los peruanos Desde el 2016 Vivimos permanentemente En una situación De crisis Ahora Y eso Eso claro Eso tiene que Tiene además Otras razones ¿No? No tiene que ver Con Con la ideología Sino con un problema Muy serio De calidad De la representación Política Empezando por los partidos Y las reglas Que nos están ayudando A generar incentivos Para que podamos Elegir mejor Ojo No es que los Los peruanos Seamos tan malos Decisores El problema Es que la oferta Política Es realmente terrible Y eso Y el presidente Del consejo de ministros Es un buen ejemplo De ello ¿No? Una persona Que puede pasar Por prácticamente Todos los partidos Del espectro De lo que existe Hoy en el país Sin ningún problema Y no Y sin que nadie Se haya dado cuenta De que tiene Estas denuncias Tan serias Pero cuando entras A la web Del Poder Judicial Y encuentras En una búsqueda Más minuciosa Te das con estas sorpresas Y esto ha corrido En veinticuatro horas Toda la prensa Peruana lo tenía En veinticuatro horas Pero ustedes dirán ¿Por qué no hacemos eso? La gente le dice ¿Por qué no lo han hecho antes? Porque se presentan Hay que decirlo Normalmente Veinte listas Con ciento treinta candidatos Y hacer dos mil seiscientas Buscas Es un poco difícil Para cualquiera Lamentablemente Estamos en una situación Es cierto Es cierto Además porque no Toda esa información Aparece en la hoja de vida También hay que decirlo O sea hay que hacer Búsquedas adicionales De la educación pública Así es No Las denuncias En comisaría Nunca aparecen En la hoja de vida Y son Las denuncias En comisaría Las que establecen La pauta Sobre violencia familiar La tragedia De la violencia familiar En el Perú Está escrita En partes policiales Ahí está Y de ahí no sale Porque lamentablemente Como yo le decía El señor Valera ayer El impulso procesal Lo tiene que dar la víctima Y si la víctima No da el impulso procesal El proceso no sigue La víctima En el caso Que hemos visto La esposa y la hija Logran una medida De protección Para la madre Y ahí detienen El proceso Porque con eso Ya por lo menos Sentían que Se les había dado Algún tipo de protección Y no continúa Hubo haber continuado Además es un juzgado De familia No hay lesiones graves No hay lesiones leves El caso Es el caso Típico Pero típico De injusticia Del sistema Pero no En materia de protección De derecho a la mujer Casi casi ahora Se volvió a volver Un caso emblemático Pero así terminan Porque no pueden hacer Nada más por ti Y porque si no Te reduces Y se te pasa La vergüenza ¿No es cierto? De tener que ir A un médico legista A que te examinen Calata A ver El tamaño De tus moretones ¿No es cierto? Tampoco te dan Ningún amparo Es la tragedia De todas las mujeres En Perú A mí me parece Absolutamente indignante Que tengan el descaro De no reconocérmelo En mi cara Cuando yo estoy viendo Claramente Qué es lo que ha pasado Con los papeles Que tengo delante Pero en fin Eso no es culpa De transparencia Pero sí ayer Ayer han sacado Un comunicado Ustedes Pidiéndole al presidente Que tome otras decisiones ¿Verdad? Sin duda Sí Porque hay varios temas Que tienen que ponerse Sobre la mesa En esos momentos ¿No? Primero Ojo que este comunicado Fue hecho antes De que el presidente De los ministros Saliera con ese tema De la posibilidad De la disolución Del parlamento Creo que Si este comunicado Lo hubiéramos hecho después Hubiéramos incorporado Ese tema Sin duda En el texto Porque es un hecho Muy muy grave Muy muy grave Porque lo que está haciendo Es tratar de forzar Al límite Las instituciones democráticas De una manera Muy irresponsable ¿No? Cuando no había Cuando no hay O bueno Digamos No había ninguna necesidad De llegar a un clima De tal tensión Es el propio gobierno El que inicia Este nuevo ciclo De enfrentamiento Digamos Por eso yo dudo Muchísimo O sea Si hay Una Un plan Del señor Castillo De nombrar A la gente Más estrafadaria Posible Como primer ministro Para que el congreso No le dé la confianza Y así forzar La disolución Del congreso Es un plan Maquiavélico Pero es un plan Muy tonto Porque es evidente Que el congreso No se va a dejar De absolver A este no le dan La confianza Después le nombran Tauro Bueno le dan la confianza Al Tauro Pero antes Bacaron al presidente De la república Si Si eso Eso nos lleva Nuevamente A este Este círculo De crisis Fatal para el país ¿No? Y hay que decirlo ¿No? Con mucha claridad Es cierto Que ha debido enfrentar El gobierno Como ha señalado En tu comentario Un clima Pues terrible En el tema Este del fraude Sin fundamento Y todo Pero ya a partir Del 28 de julio Es su responsabilidad Gestionar el país Acá hay un problema Serio de responsabilidad Creo que ese es El siguiente llamado El que siente Es responsable Ahora No pones Pero además No es solamente El señor Balea Colocan Luego de la tragedia A Repsol A un joven Machiera en geografía Que no tiene Ninguna experiencia ambiental Eso que nos está diciendo Que no le interesa Colocan en el ministerio De una mujer A una persona Que tiene todo el derecho De hacer todo lo conservadora Que quiera Pero que tiene posiciones Que van contra Políticas de Estado Ya definidas En protección de la mujer Ayer ha renunciado Toda la plana mayor Del ministerio de la mujer Vice ministro Secretario general Por lo menos nueve funcionarios Han renunciado Horrorizados Entonces Parece ser Que es un gabinete Para Yo decía al principio Para Que no lo baque Pero ha terminado Siendo un gabinete Pro disolución Del Congreso Sí Sí A ver Dos cosas Porque son buenos ejemplos Ambos En el caso De El ministro del ambiente Me ha dado el trabajo De Mirar Las pocas declaraciones públicas Que hay De él Antes de ser De ser elegido Designado ministro Y hay un nivel Digamos De desconocimiento De la materia Arquígene O sea No conoce realmente Mucho Ni de las Reglas Que regulan Con la gestión ambiental En el país Ni conoce mucho De la materia En sí misma O sea No entiende exactamente Cuáles son los problemas Que se está enfrentando Porque Lo que son declaraciones Es el tema del derrame Son muy recientes Tienen que ver con el derrame Y en verdad Más allá de salir a contestar Con su grupo Por los hechos No conoce No conoce No conoce El tema realmente Ahora A eso Hay que agregar Otra cuestión Que empieza Lo que tú señalas A renunciar A un viceministro De gestión ambiental Inmediatamente Obviamente Que es posiblemente Entre el estudio del ambiente La persona que más Conoce Del tema Al que tenía que ser ministro Era él A él A Mariano Castro Lo tenía que ser ministro Porque ese es el que sabe Hace años Y entonces Digamos Eso es grave Y ese mismo Ese fenomeno Está pasando de mujer Digamos Donde Terminas Desarmando Una institución Que además Pues hay que decirlo El mensaje Ayer Que sacan A última hora Diciendo que Cuestionan Cualquier Cualquier vulneración Ese mensaje Sale después De la conferencia De prensa Donde de una manera Flagrante Se ha incumplido Con los protocolos De no revictimizar A las víctimas Y el Ministerio de la Mujer No dice nada Sobre el tema Terrible O sea Es un nivel Ya de Digamos De absoluta De fachatez Porque no hay otra palabra Para decir Digamos La forma De que están actuando En ese ministerio Ahora Entonces Un debilitamiento De las instituciones Y esa es otra cosa Que dice El mensaje De transparencia Ayer Estamos ante Un deterioro De las capacidades Gubernamentales Es responsabilidad Del presidente Y eso es muy grave Porque de esas Capacidades Dependen los ciudadanos O sea Nosotros dependemos De que hayan Funcionarios Competentes Porque si no Los servicios públicos Van a caer En su calidad Y al final Todos somos Los afectados Entonces Si el ministerio Del ambiente Tiene capacidades Cuando hay un problema De contaminación Serio No va a haber Quien lo resuelva No solamente El tema del derrame Que ya es Una tremenda Tarea Sino otros problemas Que puedan aparecer ¿Quién va a defender A las mujeres Ahora si el ministerio De la mujer Se llena de personas Que no tienen capacidades Para cuidarlas? Ahora Transparencia Durante la campaña Hizo que los candidatos Firmaran un compromiso Y con otras organizaciones Tiene un observatorio De estos compromisos Y ha venido Informando periódicamente De Bueno De compromisos Que simplemente No se están cumpliendo Que van más allá De Digamos Promesas vanas De campaña Sino cosas muy concretas ¿Cómo va ese observatorio Hoy? De lo que el presidente Ofreció en campaña Y de lo que está haciendo En el informe De diciembre Ya Ya apuntábamos A los problemas Que hoy Creo que para todos Son muy evidentes ¿No? Primero El problema En la idoneidad De la selección De los funcionarios Teníamos ya una alerta Muy grave ¿No? Que es el máximo nivel De alerta Una alerta muy grave Un problema muy serio Segundo Que está vinculado A esto primero Que no se estaban cumpliendo Plenamente Con las nombres De transparencia De integridad Había una Una acción sistemática De limitamiento De las medidas De protección ¿No? Digamos Que buscan evitar Que hayan problemas De corrupción Y las declaraciones De algunos funcionarios Que están saliendo Del gobierno Pues nos dan Plenamente la razón O sea Exactamente Lo que decía el informe Es lo que dicen Estos funcionarios Lo que está pasando Adentro Del gobierno Es que están Expresamente O sea Dolosamente Debilitando los mecanismos De transparencia De integridad ¿Y eso qué está haciendo? Facilitando las acciones Corruptas Entonces Esa es una dimensión Ya la habíamos Ocupado La tercera dimensión Que habíamos Ocupado Con alerta muy grave Es el tema De los ascensos En los cuerpos Policiales Y militares Y nuevamente Eso Ha salido Con mucha caridad Lo que La salida de Guillén Expresa Expresa en gran medida La manera Pues Absolutamente Irresponsable Que se está manejando Esta materia Con un conjunto De intereses Alrededor Además Que todavía habrá Que seguir explorando Qué hay detrás De todas estas movidas ¿Qué intereses Hay detrás? Entonces Digamos Lo que estamos viendo Es una continuidad ¿No? Pero ahora Este tema De lo que ha salido De la disolución Del parlamento Le agrega otro elemento De alerta muy grave Evidentemente Todavía el grupo No ha podido discutir Ese tema Porque es absolutamente Reciente de ayer Gracias Seguramente Seguramente Aparecerá ahí Una alerta muy seria Y me temo Que también En el tema De la mujer Lo que acaba de ocurrir La manera tan escandalosa En que las propias autoridades Responden Ante un hecho De esta naturaleza También pondrá Una alerta Muy grave Claro El ministro de defensa El ministro de defensa Diciendo Ante ayer Que este es un tema Personal Cuando Nos hemos pasado Años Tratando de educar A la población Para decir a las mujeres Este no es un tema Personal Denuncia Sal de tu casa Denuncia Que no te peguen De nuevo Tienes que ir a la comisaría Siéntete segura A denunciar Le están diciendo Desde la autoridad No, no, no Es un tema personal Bueno, un ministro Que también tiene una denuncia ¿No? Un ministro que también Tiene una denuncia Por acoso psicológico Que se concilió Pero donde la señora Digamos, declara Que había sido perseguida Sistemáticamente Por este hombre Entonces De qué estamos hablando Un ministro del interior Que la señora Minta Vázquez Le dice al presidente Por favor No lo nombre Porque necesitamos Una persona Que lidere Un proceso Anticorrupción Dentro del ministerio Del interior Y justo A él se lo nombra El presidente O sea Es como si fuera A propósito Y además Estamos olvidando Algo que Digamos Un poco ha pasado de lado Pero hay que recordar Que Todo ese tema De la visita Del anterior comandante De la policía Gallardo Con una proveedora Con cuestionamientos Serios Dentro de la policía A Palacio ¿No? Claro Como Una proveedora Que vendía La mascarilla Malhoraz Y el alcohol Exactamente Exactamente Entonces 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 Digamos Yo creo que ese hilo Debería seguir El ministerio público ¿No? Me parece que es Un hilo que puede ir Conectando Todo este tema De lo que ha pasado Con los movimientos Dentro de la policía Con estos otros intereses Concretos ¿No? De aprovechar Esas movidas ¿No? La especulación Que hay hoy Es que Antábaro Malaz Sale en libertad Este fin de semana Van a destituir A la jefa Del INPE Que se ha negado A emitir Cualquier informe Depende Del director Del penal Que debe estar Muy presionado Tiene que hacer El cómputo De los días Que se reviven De estudio De trabajo Y lo quieren Sacar ya Nuestros oyentes Especulan Que probablemente Le manden A valer A que Lo censuren En el Congreso Y que luego El nombre De Antábaro Sí Claro Pero creo que En esa circunstancia O en una parecida Sí O en una parecida ¿Qué debe hacer La sociedad Yo estoy En absoluto Desacuerdo Y usted también Me acompaña En las tesis Del fraude Porque sabemos Que Castillo Ganó las elecciones Legítimamente Y también Estamos en absoluto Desacuerdo Con vacancias Express Que no son Constitucionales Bien Nueve de la mañana Con ocho minutos Nos tenemos que retirar A esta hora Vamos a pasar A la misa Del señor De la justicia Nuevamente Renovando Nuestro agradecimiento A todas Las personas Que Le expresan A Rosa María Sus buenos deseos De recuperación Pronto Ella está Bastante mejor El día lunes Ya va a estar Con nosotros En vivo Así que Vamos a tener Un bonito programa El día lunes Los esperamos A todos Y nosotros Pues nos despedimos Que tengan ustedes Un buen Fin De semana Cuídense Bastante Todavía Estamos en Pandemia Y retornamos El día lunes A las ocho De la mañana Chau chau Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco